Cuenta tus puntos y conoce tu resultado al final de la prueba. Primero lo primero, elige el plato de tu futuro sándwich. A. Supongo que un plato descartable, no es que tenga porcelana fina. B. Un plato normal que tomo del estante sin mirar. C. Mi plato favorito, con dibujos de animales bonitos. D. Un plato que hice yo mismo en una clase de cerámica. E. Un contenedor de plástico, me preparé un sándwich para el camino. Si elegiste la opción A, recibes 20 puntos. La acción B te da 40 puntos. La C vale 30 puntos. La D te trae 50 puntos. Y la E, 10 puntos. Elige el pan de tu obra maestra. A. Pan integral o multicereal, quiero que sea lo más saludable posible. B. Pan de masa madre, adoro su sabor y esas burbujas de aire. C. Pan de pita, delicioso y fácil de tomar. D. Pan de centeno, el único tipo que acepto. E. Chabata, adoro ese tín de italiano. Elegiste la opción A. Toma tus 10 puntos. La B te da 40 puntos. La C vale 20. La D te da 30. Y la E vale 50 puntos. Próximo paso. La carne será A. Pavo, B. Jamón, C. Pollo, D. Una mezcla de todas con tocino. Un solo tipo es aburrido. E. Sin carne para mí, gracias. Si elegiste el pavo, añade 30 puntos a tu total. Si optaste por el jamón, recibes 20 puntos. El pollo te da 10 puntos. La mezcla te añade unos 50 puntos. Si no quieres carne, toma tus 40 puntos. ¿Qué sigue después? A. Una rebanada de queso. Me gusta tanto que lo agrego a cualquier cosa. B. Lechuga, corrizada, espinada, rúcula. Los vegetales de hoja verde mejoran todo. C. Un poco de tomate y pepino. D. Otra capa de carne y otra más encima de esa. E. Fresas. Me gustan las combinaciones originales. La opción A le da 20 puntos a tu total. La opción B te trae 40 puntos. La C vale 10 puntos. Y la D, 30 puntos. La E te trae 50 puntos. Hora de agregar la salsa. ¿Qué elegirás? A. Salsa barbacoa. Mientras más picante mejor. B. Aderezo césar. Se lo agrego a todo. C. La clásica mayonesa. Queda bien con cualquier comida. D. Vinagre balsámico. Elegante y saludable. E. Mermelada de arándano. De hecho, cualquier mermelada servirá. Los fanáticos de la salsa barbacoa reciben 40 puntos. Si preferiste el aderezo césar, toma tus 20 puntos. La mayonesa te da 10 puntos. El vinagre balsámico te traerá 30 puntos. Y la mermelada de arándano agrega 50 puntos a tu total. Aún se siente incompleto. ¿Agregamos más cosas? A. Chiles. Me gusta que sea picante. B. Pepinillos. Crocantes y crujientes. C. Queso asado. Mientras más, mejor. D. Cebollas rojas. E. Creo que estoy bien. Este sándwich ya se ve apetitoso. Los chiles te traen 30 puntos. Los pepiniños te dan otros 10 puntos. El queso asado vale 40 puntos. Las cebollas rojas valen 20 puntos. Si no elegiste nada, recibe 50 puntos. Se ve bien. ¿Cómo lo cortarás? A por la mitad. B en diagonal. C. Los transformaré en pequeños triángulos. D. No lo cortaré. Ya es perfecto. E. Haré formas raras con un cortagalletas. ¿Elegiste la opción A? Añade 40 puntos a tu total. La opción B te da 10 puntos. La opción C vale 30 puntos. La D te trae 20 puntos. Y la E vale 50 puntos. Espera. ¿Crees que será suficiente? Agrega algún acompañamiento. A. Papas fritas. No puedo pasar un día sin ellas. B. Mi mezcla especial de pimientos en escabeche. D. Jalapeños, zanahorias, coliflor y cebollas. C. Un poco de helado. Pruébalo antes de decir guácala. D. Unos aguacates frescos y maduros. E. Nada. No tengo tanta hambre. Los fanáticos de las papas fritas reciben 20 puntos. Los que eligieron una mezcla de todo reciben 40 puntos. El helado te da 50 puntos. Los aguacates valen 30 puntos. Si no quieres agregar nada, recibes 10 puntos. ¿Qué tal una bebida para acompañar tu sándwich? A. Claro. Quiero un refresco. B. Con un vaso de agua bastará. C. Prefiero un jugo de naranja recién exprimido. D. Café. No me canso de él. E. Creo que paso. Gracias. Si elegiste la opción A, añade 10 puntos a tu canasta. La opción B te trae 50 puntos. La opción C vale 40 puntos. La D te da 20 puntos. Y la E vale 30 puntos. Todo listo. ¿Dónde comerás tu sándwich? A. En la cocina. No quiero migajas de pan por toda la casa. B. En el porche o el balcón. Me gusta comer afuera, aunque haga mal clima. C. En un parque cerca. Ir a caminar y comer en el camino. D. En la sala frente a la televisión. E. En mi escritorio, mientras trabajo. Nunca tengo tiempo para comer adecuadamente. Si prefieres comer en la cocina, hay 20 puntos en camino. Si elegiste el porche o el balcón, recibes 30 puntos. Los que eligieron el parque cercano reciben 50 puntos. La sala te da 10 puntos. Y el escritorio añade 40 puntos a tu total. Tu compañero entra y te pide que le compartas tu deliciosa comida. ¿Qué haces? A. Compartiré con él, claro. Él siempre comparte conmigo. B. No tiene que pedir. Preparé dos sándwiches para que comamos juntos. C. No, no comparto comida. D. Le compartiré, pero tendrá que lavar los platos por una semana. E. Puede preparar el suyo y acompañarme en el paseo que voy a tomar. La opción A te da 50 puntos. La B vale 30 puntos. La C vale 10 puntos. La D te trae 40 puntos. Y la E vale 20 puntos. Imagina que aceptaste compartir un sándwich con tu compañero de piso. ¿De qué hablan mientras comen? A. De mi nueva relación. Mis asuntos personales nunca son un secreto. B. De trabajo o la escuela. No somos tan cercanos. C. De nuestros planes para el fin de semana. Nos gusta pasar mucho tiempo juntos. D. De deportes o música. Disfruto de nuestras discusiones acaloradas. E. De clima. Solo somos compañeros de piso. No somos mejores amigos ni nada. Los que eligieron la opción A reciben 50 puntos. Si elegís la opción B recibes 30 puntos. La opción C te trae 40 puntos. La D te da 20 puntos. Y la E vale 10 puntos. Hora de sumar tus puntos y descubrir cuál es tu mayor miedo. Si tienes de 120 a 210 puntos, le temes a la oscuridad. Bueno, a la oscuridad en sí no te da miedo. Lo que te asusta es lo desconocido. Lo más probable es que también te den miedo el futuro y las situaciones impredecibles. No te gustan las sorpresas, prefieres seguir un plan o algo similar. Tienes una imaginación súper rica y vívida. Tu cerebro siempre reproduce muchos escenarios. La mayoría nunca se hace realidad, pero de todas maneras te dan escalofríos. Si tu puntaje final está entre los 220 y los 300 puntos, los payasos son tu miedo más grande. Esto es porque su maquillaje brillante y sus sonrisas esconden sus verdaderas intenciones. No soportan las mentiras y las cosas absurdas. Eres sincero y honesto contigo y con los demás y esperas lo mismo del resto. Aceptas las cosas como son y eres realista con respecto a tu futuro. Siempre eres cuidadoso cuando conoces gente nueva. Pueden pasar años antes de que llames a alguien amigo. ¿Terminaste con un número entre el 310 y el 400? Las alturas y volar te dan miedo. Sientes que tienes una personalidad dividida. Para ti no es sencillo tomar decisiones o elegir un bando en una discusión. Te sientes incómodo en un lugar inusual, como un asiento de avión. No te gusta que los demás estén a cargo de la situación, sobre todo cuando tu vida depende de ello. Eres precavido y evitas tomar riesgos. Esto es para los que terminaron con un número entre el 410 y el 500. Las serpientes son tu mayor miedo. El verdadero miedo detrás de esto es que tus seres queridos corran peligro. Estás profundamente atado a tu familia y tus amigos cercanos. Darías todo por ellos. Eres atento, desinteresado y súper confiable. Es probable que alguien se haya aprovechado de eso en el pasado, así que aprendiste la lección y ahora eres más cuidadoso. Si tu puntaje final es de 510 a 600 puntos, le temes a la soledad, eres sociable y despreocupado. Siempre eres el primero en acercarte a la gente nueva y disfrutar de ser el alma de cualquier fiesta. La idea de estar solo, aunque sea por un momento, te aterra. Una razón posible es tu falta de confianza en ti mismo. Es probable que necesites la aprobación de los demás para lograr tu bienestar. Enfócate en ti mismo. Tú también importas. Tienes 5 segundos por pregunta. Comencemos. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves esta imagen? Si lo primero que notaste fue un tigre grande, estás bastante feliz con tu vida en este momento y siempre despiertas con una sonrisa. Te gusta tu trabajo y tienes grandes amigos y una familia amorosa. No quieres cambiar nada y disfrutas de cada día. Si primero viste un paisaje con un árbol y un tigre pequeño, has tenido problemas en el pasado que lograste resolver. Pero ahora eres más precavido y no te permite ser despreocupado. ¿Qué hay de esta? Si viste un hermoso paisaje dorado con cascadas, probablemente estás un poco aburrido en este momento. Todo parece estar bien, pero te faltan emociones y aventuras intensas. Prepara un nuevo platillo o compra ropa que nunca habrías usado antes. Si viste una joven primero, parece que últimamente has estado un poco abrumado. Intentas estar un paso delante de los demás en el trabajo, en tus pensamientos y en tu vida personal. A veces no está mal regalarte un descanso y disfrutar de la vida a tu propio ritmo. Si los animales escondidos en el paisaje llamaron tu atención, estás bastante feliz con tu vida, pero tu mente suele deambular hacia otros lugares. Repasas diferentes situaciones en tu cabeza donde vives una vida distinta. Una vida que podría ser incluso mejor. Prueba a ser una de las cosas que hayas soñado desde hace tiempo. Continuemos. ¿Qué ves aquí? Si claramente te parece una guitarra, eres alguien que disfruta reír. Tu energía positiva contagia fácilmente a los demás. Por eso, eres el alma de toda fiesta. Te llevas bien con las personas nuevas y tienes un millón de amigos. Si estás seguro de que es un paisaje con árboles reflejados en el agua, tomas recaudos a la hora de dejar que las personas nuevas se acerquen demasiado a ti. Tal vez seas un poco reservado al principio, pero cuando estás listo para aceptar a estas personas en tu vida, creas vínculos fuertes y nunca les fallas. ¿Qué me dices de esta? Los que ven un pez enorme de ojos amarillos respetan las reglas y se sienten incómodos cuando deben romperlas. Prefieres alejarte de los problemas, así que casi nunca pruebas algo poco convencional. Sigues a la mayoría. Y si algo sale mal, te alivia compartir la culpa con los demás. Si eres una de las personas que ven un barco en la imagen, nunca sigues a la multitud, incluso si van en la dirección correcta. Eres un rebelde de corazón y crees que las reglas están para romperse. Te gusta arriesgarte y a menudo ganas. Continuemos. ¿Esta imagen te parece normal o acaso ves un doble significado? Los que vieron unas cuantas ovejas y un lobo se adaptan fácilmente a los cambios de la vida. Aceptas el hecho de que nada dura para siempre y siempre miras el lado genial para encontrar aspectos positivos en absolutamente todo. Esto te ayuda a seguir adelante y guardar energía para cosas más importantes que unas preocupaciones. Los que vieron un lobo grande y uno pequeño tienen problemas para separarse de personas, lugares y situaciones. No te gustan los cambios, te confunden. Por más que las cosas no sean perfectas, prefieres dejarlas como están porque ya estás acostumbrado a ellas. A veces solo tienes que dejar que las cosas sigan su rumbo y eso te ahorrará muchos nervios. Si ves un oso polar aquí, eres una persona emocionalmente estable. Sabes que no puedes planificar todo en la vida, así que aceptas sus sorpresas y encuentras alegría en ellas. Sabes que no crearás recuerdos divertidos si te quedas en un camino predeterminado. Si puedes ver una mano en esta imagen, adoras planificar todo en tu vida. No soportas que las cosas no salgan como esperabas. Siempre piensas en todos los resultados posibles antes de tomar hasta la más pequeña de las decisiones, como qué comprar para la cena. Intenta ser más espontáneo. Puede que te guste. Número 14. Si viste a un elefante, eres leal a tus amigos y respetuoso con tu familia. A los demás les gusta tu personalidad amigable y considerada. Y aprecian que seas un gran oyente. Si prestaste atención a la pequeña aldea, eres bastante tradicional. Prefieres un estilo de vida simple y tranquilo por encima del bullicio de la ciudad. 15. Si los pilares te llamaron la atención, aprecias la comodidad y la seguridad. Puede que te resulte difícil salir de tu zona de confort. Si lo primero que asomó fue la imagen de dos personas, tu vida nunca es monótona. Eres curioso y aventurero. Y estás listo para cambiar tu entorno en un parpadeo. Veamos que alguien parpadee. Ups, ¿lo ves? Ya lo hiciste, amigo. 16. Si lo primero que notaste fue una mujer, tienes una mente analítica y reflexiva. Tiendes a ser práctico, cosa que algunas personas confunden con frialdad. Si viste a un anciano, tienes una personalidad sensible y compasiva. Además, eres creativo y artístico. 17. ¿Acaso viste dos cocodrilos que se miran entre sí? En ese caso, siempre intentas tener el control de cada situación de tu vida. Y si lo primero que notaste fue un ave, no te molesta seguir instrucciones de otras personas. Eso no quiere decir que no tengas tu propia opinión. Pero siempre estás dispuesto a encontrar un punto intermedio. 18. Si primero prestaste atención a la cara de la mujer, el hemisferio derecho de tu cerebro está más desarrollado que el izquierdo. Eres una persona artística con una gran inteligencia emocional. Y si viste al hombre tocando el saxo, tu hemisferio izquierdo es el dominante. La lógica es tu punto fuerte. Destacas en los números y en el pensamiento analítico. 19. Si viste a un cocodrilo, probablemente eres bastante práctico y prefieres evitar los riesgos. A veces, tiendes a enfocarte en las cosas negativas que te rodean. No olvides relajarte y disfrutar de la vida. Si notaste un bote con dos personas navegando en un río, eres muy bueno percibiendo detalles. Tienes una personalidad creativa y puedes hallar una salida a cualquier situación complicada. 20. Si viste a una mujer joven, tienes una personalidad alegre y optimista. Percibes las cosas con una mirada positiva, pero a veces puede ser demasiado impulsivo. Y si lo primero que notaste fue una anciana, tienes mucha experiencia en la vida que te ayuda a ver todas las situaciones desde varias perspectivas. 21. ¿Acaso viste un pato primero? En ese caso, eres muy intuitivo y creativo. Y tienes una gran imaginación. Si lo primero que viste fue un conejo, bueno, tienes unas sorprendentes habilidades analíticas. Debe ser genial a la hora de escribir, leer y hallar soluciones lógicas a todo tipo de problemas. 22. Número 22. Te comunicas con los demás de una manera directa, honesta y sincera. Y si viste un caballo, siempre intentas llegar al significado más profundo de las cosas. Tienes tu propia opinión y nada de lo que los demás digan puede cambiarla. Número 24. Si lo que llamó tu atención fue un candelero, bueno, sueles ver las situaciones completas. Solo saltas a la acción después de haber descifrado la imagen global. Y si lo primero que viste fueron dos caras, tienes la habilidad de concentrarte en los detalles. Para ti es extremadamente importante rodearte de personas positivas y contar con su apoyo.